Bienvenidos al canal de ArteMaster, hoy vamos a dibujar a Messi. Pero antes de eso quiero dejar claro que yo no soy futbolero ni nada parecido, ni siquiera tengo un equipo claro. Este dibujo es un encargo para un amigo y me pareció buena idea subirlo al canal. Así que con esto quiero avisar que los que sois del Madrid nos desuscribáis porque también dibujaré a Cristiano muy pronto. Por otra parte he decidido dejar el vídeo sin comentar ya que como no sé demasiado de fútbol, creo que lo hubiese pifiado demasiado comentando. Así que nada más, espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!